Está escalado, eh. Mira las... ...es una pasca ahí. Las vías. Por lo cual, esto era un punto de escalada y después no han cerrado, no han cerrado. Uy, pueden seguir escalando, eh. Empiezan desde allí. Mira, ¿lo ves? La primera vía la tiene de vía para allá. Allí. Y seguro que un poco más abajo habrá otra. Bueno, no es normal que haga esto, pero bueno. Buen sitio, eh. Aquí sí, aquí sí. ¡Las cuevas! ¡Las cuevas! ¡Las pinturas! ¡Las pinturas! Y otra vía. Pues... Estas las cojones, eh.